Esa feria, cuántas caseritas, rompecorazones y hasta qué hora, hasta cuándo va a ser esta feria. ¿Qué tal, Denise? Buenas noches, así es, estoy con las rompecorazones, las caseritas, bueno, que ya son muy conocidas por sus ferias acá. Te recomiendo que en esta ocasión nos encontramos en la Plaza Rosiño, donde se han venido todas acá, ¿verdad? Todavía se sigue vendiendo para las personas que tal vez están cerquita o se antojan un anticucho, todavía hay. Pero para los que no alcancen, mañana, pasado y bueno, hasta el sábado van a estar las caseritas. Casera, buenas noches, a ver, dame los detalles. Buenas noches, gracias por la cobertura. Aquí invitar a nuestros caseritos, estamos con la feria del anticucho desde hoy, mañana, viernes, también el sábado. Estamos con nuestra innovación del anticucho de polio y el anticucho de jiva y también, como les gusta a todos los comensales, el anticucho tradicional. ¿Qué más va a haber, Casera? Hemos visto que hay api, ¿qué más? También hay api, api con pastel, con muñuelos, sándwiches de chola, también hay los frescos tradicionales. Para que allá los que están en casita se antojen, ¿cuál es el anticucho de polio? Mostrame cuál es el de jiva. Este es el anticucho de polio, que viene por trocitos, es el mismo precio. Pues al mismo precio y este es el anticucho de jiva. ¿Cuánto es a ver? ¿Cuánto es el de jiva? A la 10. El anticucho de jiva es de la parte más blandita del toro. Así que pase, Caserito. Entonces tenéis la invitación para que todas las personas vengan desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche a las caseritas Fabería Pano Casa. Claro que sí, vamos a estar a Japano y siempre contamos con todos los elementos de bioseguridad. También los vamos a recibir súper bien a todos los caseritos. Y te cuento una cosa, Fernando. Te comento que también vamos a tener otra feria en la Plaza Triangular este jueves 18 y viernes 19. Buenísimo, ahí está. Pero ustedes seguramente no sabían que nuestras caseras, las Rompecorazones, igual tienen su canción. Les vamos a dejar un poquito con la canción de las caseritas, las Rompecorazones. Eso. Mientras se antojan, Denise y las personas que nos están viendo en casa. Perfecto. Le vas a pedir al DJ que ponga la música de las Rompecorazones, por favor. Gracias. Ahí dejamos con el tema nuevo. Eso, gracias, querido Fernández, con esas imágenes, buena música y delicia sobre todo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más en aquí en vivo. Chao.